Debido a los problemas de conexión aérea hacia la capital del departamento de Nariño, el compromiso de Deportivo Pasto frente al Amigado Fútbol Club sufre aplazamiento después de la determinación de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Sí, no, el único jugador que está con problemas hoy en día es Marcos Aguirre, que tiene un problema en la rodilla, que ha venido tratándosele y que el dolor no disminuye, no progresa satisfactoriamente, ha estado toda la semana en departamento médico y ahora se sumó Robin, que tiene una carga muscular, lo que es una carga leve, lo queremos cuidar para que no se vaya a aumentar el dolor ni a hacer una lesión más grave. Sin embargo, el conjunto narillense no tenía mayor novedad para enfrentar este fin de semana la jornada correspondiente de la Liga Águila Colombiana. Los trabajos continuarán de cara a la próxima confrontación en la semana siguiente. Estamos bien motivados, con mucha predisposición de los jugadores, una muy buena intensidad en el trabajo de los entrenamientos, estamos trabajando con la necesidad del resultado que teníamos que buscar aquí de local y bueno, ya se nos viene en este otro partido, hay que empezar a trabajar lo mismo, pero veo un grupo trabajando con mucha predisposición. Hasta mañana se conocerá oficialmente la fecha para la realización del compromiso ante los naranjas en el territorio nacional.